Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de Kobayas Gamer Que tal, como estáis? Vamos a seguir aprendiendo cosas nuevas de Animal Crossing Y hoy vamos a aprender a hacer diseños personalizados y maquillaje y pintura y tattoos para la cara Así que estad atentos porque os va a molar Vale, el otro día me preguntasteis mucho que como me había hecho la gorra que tengo aquí Para hacerlo a vosotros y el maquillaje que tengo en la cara Además de esta gorra, también me hice el otro día Eh... ¿Dónde está? Me hice este gorro de Star Wars que me parece chulísimo, ¿vale? Entonces, tenemos varias opciones de como hacer el maquillaje y los tattoos y los diseños Lo primero es que tenéis que ir, es desbloquear el locófono Tenemos, digamos, el diseño normal, que es muy limitado Entonces, por... en el... en la máquina expendedora esta que tenemos aquí El Telenoc o lo que sea, que nunca me acuerdo de como se llama Tenemos una cosa que podemos canjear por millas Que se llama así como desbloquear diseños pro, ¿vale? Cuesta 800 millas En canjear millas no, que además está todos los días No os preocupéis, justo aquí Entre millas no y guía de peinados Justo aquí está la opción de desbloquear el diseño pro El diseño pro lo que os va a desbloquear es esta segunda pantalla, ¿vale? En la que podemos diseñar desde camisetas Las gorras, sombreros y maquillaje Pero, ¿cómo lo hacemos? Pues necesitamos primero craftear un espejo Eh... un espejo muy fácil Es de las primeras cosas que puedes hacer Y es muy, muy sencillo Necesitamos un espejo como este, ¿vale? No hace falta que esté apoyado en ningún mueble Y nada, con tener el espejo es suficiente Le damos... Eso es, venga Vale, y entonces aquí Ti, 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 ti Diseño Aquí podemos elegir estos diferentes diseños para la cara O poner un patrón, pero obviamente no Y entonces aquí Es donde elegiremos estos patrones Pero, ¿cómo creamos estos diseños? Pues, lo que tenemos que tener es esta versión pro Y le damos a un patrón en blanco, ¿vale? Cambiar el diseño En este patrón podemos elegir camisetas sin mangas Manga cortas Camisa Abrigo Sudadera O Jersey También podemos elegir vestidos de cuerpo entero O sombreros, ¿vale? Una vez que elijamos lo que queremos hacer Yo, por ejemplo, voy a elegir la camiseta Tenemos un patrón como para que puedas calcular un poco A qué distancia van a estar las cosas Pero lo demás también podemos Si le damos a la R Como veis, va girando Y vamos editando Estas serían las mangas Las diferentes opciones que tenemos ¿Vale? Entonces, ¿cómo empezar un diseño aquí? Pues es un poco Eh... Un poco imaginación A ver Si tienes algo en mente Puedes empezar a dibujar Y... Y a ver que te sale Tener en cuenta que luego esto se puede borrar No os preocupéis Vale, con esto Eh... Diseñamos Digamos las diferentes ropas Si queremos hacer maquillaje Necesitamos usar este patrón Entonces aquí Eh... Cambiamos el diseño Y en cambiar el diseño Veis, ahí sale la opción de la cara Que será esta parte de aquí arriba Y las mejillas Entonces aquí, por ejemplo En las mejillas Que igual os queréis poner como más colorete Pues podéis poneros así rojito Y lo rellenáis ¿Qué queréis que os quede a la misma altura? Pues simplemente Le dais a la X A herramientas Le dais a la ZR Y lo que hace es replicaros el espejo De lo que habéis hecho en un lado Repasáis la figura Lo hacéis desde cero Asegurados de que lo habéis hecho todo Y así habremos hecho unos coloretes Que por ejemplo No te quieres poner unas pequitas en la frente Pues seleccionamos El color marrón Por ejemplo Y vamos poniendo puntos A la... A la... A la... A la... A la Torios No lo hagáis como hago yo Luego se pueden borrar Os podéis poner acné Os podéis poner lo que queráis Os podéis poner a lo mejor Yo que sé Queréis poneros aquí un lunar Pues os plantéis ahí un lunar No se va a ver mucho Pero bueno Todo esto es para que podáis hacer Vuestros diferentes diseños Para la cara Luego también os podéis inspirar En diferentes cosas Que veáis Así que por eso No os preocupéis Y luego por ejemplo Si queréis Que ese diseño Se convierta en un cuadro O si lo queréis Para una prenda En concreto Lo más útil Es utilizar para las prendas La otra herramienta Y esta para el maquillaje De cara Así que nada Esto es más o menos Un poco Echarle mucha imaginación Y mucho arte Pues hasta aquí El video de hoy Espero que os haya gustado Y hayáis aprendido A hacer diseños Super chulos Quiero que me enviéis Vuestros diseños He habilitado En mi Discord Un apartado Para diseños Para que podáis Compartir vuestros diseños Con los demás Y enseñarnos Que cosas más chulas Pueda hacer La gente Tan creativa Como sé que sois vosotros Así que Espero que os lo compartáis Y os dejo mi Discord En la descripción Y aquí os dejo Mi canal Para que os suscribáis Y aquí os dejo Más vídeos Para que sigáis Disfrutando De contenido genial Nos vemos En un próximo vídeo